Hoy he recibido la enésima consulta sobre el mismo tema, un tema tan, tan, tan habitual entre tantísimas mujeres que es la dificultad para alcanzar el orgasmo, como llamamos aquí, alcanzar el orgasmo, conquistar, conseguir el orgasmo en este lenguaje capitalista que usamos para el sexo. Y quiero hablar precisamente de esto, porque somos muchas las mujeres, muchísimas, cariño, muchísimas. Si te encuentras en esta tesitura que se te siente reflejada, que sepas que somos muchísimas. Las mujeres que o bien hemos tenido muchísimos problemas o nos ha costado ser capaces de sentir esta experiencia en nuestro cuerpo. O hay muchas mujeres que todavía no lo han conseguido, todavía no lo han experimentado. Y te estoy hablando de cualquier tipo de orgasmo. Hay muchísimas mujeres que nunca han experimentado un orgasmo expulsivo de este genital de descarga. Y ya no te digo que hayan realmente, se hayan abierto, hayan podido experimentar la gran versatilidad de las experiencias orgásmicas que puede tener una mujer, que habitan en el cuerpo de la mujer. Porque nosotras nacemos orgásmicas, cari. Nacemos orgásmicas. Todos los seres nacemos orgásmicos. Si no, si no, mira un bebé. La primera vez que saborea el dedo de su pie. Está en éxtasis. Eso es algo natural. Pero cada una por su propia biografía, por su propia historia, lo que sea, va creando patrones de bloqueo de esa función natural del cuerpo. Estoy con un resfriado. Resfriado común, nada de estas cosas modernas de hoy en día. No, ruido vintage. A mí me mala el ruido vintage. De lo que te estoy hablando, no es algo que yo haya leído de los libros, estudiado en la universidad, no sé qué, no, no. A mí me costó mucho. Yo me pasé una vida muchos años sin experimentar ningún tipo de orgasmo. Y de hecho, el primer orgasmo, lo contaba varias veces, el primer orgasmo que sentí fue con un vibrador que me dejó una amiga. Y yo ya había superado los 20 años, de largo. No me acuerdo exactamente qué edad tenía, pero más para 30 que para 20. Y flipé. Y luego tardé bastantes años más. O sea, el primer orgasmo, la primera experiencia orgásmica completa de todo el cuerpo realmente. Lo que es más un orgasmo extático, un éxtasis. No, es que esta especie de globazo que realmente es lo que realmente, para lo que nuestro cuerpo está creado para sentir eso. Eso yo no lo sentía hasta, yo ya era mami. La primera vez que sentía esa experiencia dije, ¡Uh, un momento! Aquí hay algo, aquí hay algo muy interesante. Y por eso estoy haciendo lo que hago. Porque, porque siento que hay muchas mujeres que nos estamos perdiendo en esta vida. Esta experiencia tan absolutamente deliciosa, natural, necesaria, sana, nutritiva. Es que no sé, todos los adjetivos positivos, todos. Se los puedes poner todos, lo que se te ocurra ahora mismo. Hay muchos motivos diferentes por los cuales una mujer puede haber creado este patrón de bloqueo, de esta función natural. Pero, aunque a mí me gusta así, ir mirando caso a caso, ir acompañando a las mujeres individualmente, aunque sea en grupo, porque en grupo cada una también va haciendo su caminito. Y yo, a mí me gusta ir viendo, ir dando como, no empujoncitos, pero como una cariza. Y mira, a ver, prueba por ahí. A ver que haya, ¿no? Acompañar. Pero, aunque sí que es variado, ¿no? Luego cada una tiene sus matices. Hay unos patrones que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. Que son comunes. Y te quiero hablar hoy de uno de ellos. Bueno, te voy a hablar de aquí en una charla de una hora. De uno de ellos para que lo que te voy a decir, a ver si te resuena en ti. Algo indispensable para abrirse, para realmente experienciar, experimentar esta vivencia física, energética, emocional, cósmica. Yo que sé, cada uno con sus creencias. Que es el estado orgásmico, ¿sí? Algo básico, primordial, es la capacidad de entrega, ¿sí? Eso grábatelo a fuego. Sin entrega no hay orgasmo. O sea, tú puedes tener un orgasmo con un satisfactor, con un vibrador, ¿sí? Y de hecho yo algunas veces cuando hay mujeres que tienen realmente muchas dificultades, no lo han sentido nunca. Hacemos todo como un tratamiento, ¿vale? En vez de con pastillas, pues con cada tantas horas satisfactorio. Bueno, así que hay unos patrones y tal para que realmente el cuerpo crear una memoria celular. Un poco de cuál es la experiencia esta. Al menos la del orgasmo de descarga. Que es el único orgasmo que yo creo que se puede conseguir así en el pim pam este de que te arranca el orgasmo del satisfactorio. Entonces, ahí, bueno, no hace falta ponerle mucho empeño. No normalmente. Pero realmente para que todo el cuerpo se abra a esta experiencia deliciosa. Que es tan maravillosa que por eso dedico mi vida a ella. Para que todas las mujeres puedan experimentarla. Para eso hay que entregarse, hay que rendirse, hay que soltar la torre de control. ¿Y qué nos pasa a las mujeres de hoy en día? Que la vida que llevamos nos exige o implica necesariamente, para sostenerla, una gran cantidad de control, de mente, de estar con la mente en muchos lugares, mucho control, mucho mental, mucho estar aquí, proceso mental. Y entonces nos cuesta bajar al cuerpo y rendirnos, entregarnos. Este fin de semana que estábamos con las chicas del Tantra para la Mujer Salvaje. Que es el primer módulo de la formación en Sensorial Alquímica Femenina. Que los tres primeros módulos se pueden hacer así separados. Y estábamos con las chicas y nos reíamos un poco, porque yo creo que también es necesario reírse de las propias penas de vez en cuando. Cuando estamos meditando y estamos trabajando, estamos ahí muy profundamente. Pero luego en la comida nos vamos riendo. Y nos reíamos de las torres de control, todas estas estructuras así. Y yo decía, chicas, ¿os veis? Lo estáis viendo, ¿verdad? Y me decían, si no lo estáis viendo, la torre de control que no suelta. Si no suelta, no vamos a entrar allí, a ese espacio de absoluta rendición a la vida. Porque un orgasmo, un orgasmo expansivo, un orgasmo de todo el cuerpo, es una total y completa rendición a la vida. Por eso el tantra, a mí al menos personalmente, me ha aportado tanto. Porque en el tantra, o al menos desde donde yo lo he aprendido, lo trabajo, lo practico y lo comparto, uno de los pilares para mí que transmite es esa entrega a lo que hay, a la vida. Sea lo que sea que me esté trayendo en este momento. Y esa capacidad de entrega es la que me va a catapultar a la experiencia orgásmica. Va a abrir todo mi ser. ¿Por qué no va a haber? Fíjate cómo el control es contractivo. El orgasmo es expansivo. El orgasmo expansivo, el orgasmo expulsivo, no. El orgasmo expulsivo es también contractivo. Entonces, mira a ver cómo está tu torre de control. Sueltas, sueltas el control. Si eres capaz de desconectar tu mente, de dejarte ir. Que pase lo que pase. O estás todo el rato ahí buscando no sé qué. Rendirse. Rendirse es una palabra maravillosa. Me acuerdo en mis primeras clases de chico, hace no sé cuántos años, con mi primer profe que le daba tanto, José María Sartor Ruiz, y soltó una frase que me ha quedado ahí grabada en esa cinta, en ese cassette, que soy un poco vintage, lo sabéis, de frases mágicas que han llegado a mi vida regaladas por diferentes personas. Y decía, por mi voluntad, me entrego a la vida. Esa es la clave. Por mi voluntad me entrego. La rendición, la entrega, no son solo cosas de banderita blanca y las guerras. Eso pasa en las guerras. Eso no tiene nada que ver con nosotras. Eso es otra cosa de otra perversión humana. Las guerras. No, la entrega y la rendición es algo mucho más poderoso y nutritivo que todo esto. Así que observa. Observa la capacidad que tienes de entregarte, de rendirte, de soltar el control. Y eso es precisamente lo que con mi amadísima Berma Rodríguez, por fin nos vamos a volver a juntar después de yo creo que cuatro años, en el que hemos estado ahí de amiguiz, muy amiguiz, pero no hemos hecho nada juntas y volvemos a juntarnos para precisamente de la mano de Kali. Aprovechando la tesitura, la conjuntura, la energía de Samaín, vamos a ir a entregarnos, a entregarnos a la vida, a rendirnos, a soltar para podernos abrir y llenar. Así que si te apetece hacer este viajecito de fin de semana largo con nosotras, encantadísima. Apúntate y ya verás cómo será transformador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!